Me siento orgulloso porque la Universidad Mexiquense del Bicentenario en estos últimos años está mostrando crecimiento académico, está creciendo en presencia, en cuestión de que ya tiene presencia en muchísimos eventos académicos, y esto es muestra de que estamos presentes en un evento más. Me siento muy orgulloso por ser parte de este crecimiento de la universidad y la verdad me siento muy gustoso de poder estar impartiendo este tema y cuanto más de poder representar el nombre de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Unidad de Muello. Ya existe una planeación que tiene como objetivo alcanzar el desarrollo sustentable, sin embargo si nosotros solamente utilizamos el término planear, estamos nos refiriendo nada más a una serie de pasos para lograr un objetivo, pero no tiene o no toma en cuenta algunos otros enfoques, algunas otras visiones. En cambio, cuando nosotros hablamos de una planeación estratégica, estamos hablando de tomar en cuenta diferentes perspectivas, diferentes enfoques que nos pueden ayudar a alcanzar el objetivo, que en este caso es el desarrollo sustentable, pero obviamente tomando en cuenta todos los diferentes puntos de vista para que no podamos omitir nada y no podamos tener consecuencias negativas tanto para la sociedad como para la economía y para el medio ambiente, sino que con estos puntos de vista podamos crear una solución integral y con ello alcancemos de verdad el objetivo. La propuesta es primero tomar en cuenta que existen tres actores sociales fundamentales que tienen un papel importantísimo en la sociedad. ¿Cuáles son? La sociedad civil. ¿Por qué? Porque tiene el contacto directo con las personas, conoce sus necesidades. Las instituciones educativas. Las instituciones educativas.